Hoy se celebran 18 años desde el primer lanzamiento al público de Wordpress. Yo celebré participando en la Meetup de la comunidad Wordpress Managua con el título, ¿Cómo ganarte la vida con Wordpress? Y como es jueves y estamos de fiesta, voy a ampliar un poco más esta pregunta. En este episodio, pregunta que posiblemente te la estás haciendo vos. ¡Bienvenida y bienvenido al episodio 576 de Implementador Wordpress! El podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Fue un día como hoy, en el 2003, es decir, 27 de mayo del 2003, cuando Matt Mullenwen publicó que Wordpress Now Available. Ha pasado ya mucho tiempo y hablando de tiempo, vos podés ver este paso del tiempo como si estuvieras en una máquina, en una máquina, como que estuvieras en el DeLorean con el excelente video llamado La Historia de Wordpress de Nilo Vélez. Ya sabes de qué video te estoy hablando, tenés que saberlo, te estoy hablando del video más grande que alguien haya hecho por y para Wordpress. Mirá, es un uff, es lo más. Desde la primera versión hasta la última, dándote características, iba viendo cómo con el paso del tiempo se iba transformando y cómo las cosas iban poniéndose en su sitio. ¿No lo has visto? Hombre, por supuesto, en las notas de este episodio te dejo el enlace y también el video para que vayas a avalos.sv.podcast y ahí lo tenés en el episodio de hoy. Wordpress vino a darle un respiro a todos los usuarios abandonados de B2Cafelog. La licencia de B2Cafelog permitió que Wordpress continuara, creciera y ha permitido que haya colaboración y, por supuesto, comunidad. Esta comunidad ha permitido que alrededor de Wordpress haya una economía multimillonaria con creadores, editores, comerciantes, implementadores, diseñadores, programadores y un amplio etcétera que estamos trabajando con Wordpress, ofreciendo servicios con Wordpress y dando a conocer Wordpress. Y en todos esos miles de millones, por supuesto, hay un espacio para vos. Porque todos tenemos un espacio donde poder emprender y trabajar. Pero calma, antes de tirarte a la piscina, yo te invito a reflexionar un poco. ¿Realmente lo tuyo es emprender? Te lo pregunto porque no todo el mundo realmente aprovecharía todas sus virtudes, todas sus ventajas, todo su potencial al volverse emprendedor. Si ya has evaluado y ya has hecho conciencia que emprender es lo tuyo, ok, ahora te invito a seguir adelante. Mi primer consejo es que te prepares. No se trata de quemar las naves, como dicen por ahí. No se trata de lanzarse y que sea lo que Dios quiera. No. Tienes que evaluar y prepararte tanto económicamente como materialmente para el inicio amargo de todo emprendimiento. Porque al comenzar de cero y no tener nada de nada, va a pasar un largo tiempo, vas a pasar mucho tiempo sin clientes, sin ventas y sin ingreso económico. Ay, Alex, hombre, qué alivio, qué ánimo que estás dando. Es que esto es lo que nadie te dice. Hay mucha utopía, hay mucho humo y hay mucha gente vendiéndote castillos de arena. Y no, 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 no. Esto no está bien. Esto no es justo. Y te lo digo porque yo me subí a ese carro cuando comencé con mi emprendimiento online. Claro, obviamente, te dicen que tenés que quemar las naves, que no tenés que mirar atrás, que tenés que arremangarte las mangas y tirar para adelante, que lo mejor está por venir, que tenés que hacer tu mayor esfuerzo. Sí, sí, sí. No, sí, eso es cierto. Tiene que ser así. Pero lo que no te dicen es que si comenzás de cero y no te conoce nadie, nadie te va a contratar. Si comenzás de cero y no tenés marca corporativa ni marca personal, nadie te va a contratar, nadie te va a comprar. Y vas a tener que comenzar a ver qué se hace tratando de ver si con publicidad, tratando de ver si contratando algún no sé qué, tratando de ver si hacemos esto, tratando de cuando al final pudo haber sido todo. Más sencillo si antes de tirarte, antes de quemar las naves, lo hubieses pensado muy bien y hubieras creado un plan. Algunos profesionales WordPress comenzaron a emprender online de forma paralela, cumpliendo con su trabajo de toda la vida, trabajo como empleado, y avanzando con su emprendimiento en su tiempo libre. Eso está bien porque además de que vas con un poco más de seguridad, te ayuda a validar tu emprendimiento, validar el mercado y validar si hay un hueco para vos. Porque al final se trata de esto. Nosotros somos buenos para esto, esto, esto y esto. Nosotros podemos ofrecer esto, esto, esto y esto. Pero, ¿y si no hay nadie que lo necesite? ¿Y si no hay nadie que lo necesite y que esté dispuesto a sacar su tarjeta y contratar? Entonces, por mucho que vos tengas la actitud correcta y la actitud positiva y le metas muchas ganas, está difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno, veamos. Ya validaste el emprendimiento, ya te validaste vos como emprendedor, va todo sobre ruedas y tu vida de emprendedor online, digital, en torno a WordPress, acaba de comenzar. Bueno, este es el momento en el que no tienes que olvidar el ABC de todo emprendedor. Crear, crecer, para luego poder monetizar. Es mentira que vas a comenzar ganando 100 dólares diarios desde el primer momento en el que abrís la cortina, levantas la cortina y te lanzas como emprendedor. Es mentira. Y el que te lo diga, miente. Así de simple. Tienes que dar a conocer tu emprendimiento. Esta es la parte en la que tienes que crear. Crear contenido, crear el producto, crear el servicio, crear el curso, crear las clases. Ya, crear. Conforme comences con tu emprendimiento, conforme comences a crear, vas a comenzar a recibir feedback. Y ahí es donde tienes que dar el siguiente paso. Crecer. En este paso, ya has creado tu marca, ya te has dado a conocer, ya has apretado las tuercas necesarias, y llevas ya tu emprendimiento al siguiente nivel. Al nivel en el que la gente ya está dispuesta a sacar su tarjeta y pagar por tus servicios o productos. Como ves, no se trata de quemar naves. No se trata de lanzarse al vacío. Se trata de crear un plan, evaluar tus fortalezas, crear un producto o servicio que resuelva un problema y que brinde mucho valor. El ecosistema WordPress da para todo tipo de perfiles y para todo tipo de emprendimiento. Mírame a mí, yo comencé con una academia online para WordPress, para cursos de WordPress. Y mírame a mí ahora, yo estoy dando consultoría y trabajando bolsas de horas con el hosting VPS. Ya está. Pero yo comencé en el ecosistema WordPress. De hecho, sigo en el ecosistema WordPress. ¿Por qué? Porque mis clientes usan WordPress. Mis clientes quieren aprender a crearse su propio hosting VPS para instalarse WordPress. Mis suscriptores se suscriben para aprender por medio de clases y cursos a crearse su propio hosting VPS para meter ahí sus WordPress. ¿Me entiendes? Claro, el ecosistema WordPress. Pero dentro de este ecosistema yo estoy en la parte de hosting, pero no en la parte del hosting de todas estas empresas que el primer año te lo dan súper barato y luego te meten el precio real. No, no, no estamos hablando de esas empresas. Te estoy hablando de esta empresa, de la parte técnica del hosting, esta parte técnica del servidor, de panel de control, de esta parte técnica. Ahí, en ese huequecito, pues ahí estoy yo. Si lo tenés ahí entre ceja y ceja, si vos esta idea, este emprendimiento, esto que te gustaría hacer online, si lo tenés ahí entre ceja y ceja, yo te invito primero a prepararlo todo y a comenzar bien desde un inicio. ¿Quién quita? El próximo año celebramos los 19 años de WordPress y el primer año de tu negocio online. Porque de que se puede vivir trabajando por internet, entorno y dentro del ecosistema WordPress, se puede. De hecho, ahora en el panel estábamos Irasema, Aura, Leandro, dando nuestro punto de vista, compartiendo nuestra experiencia, los cuatro en perfiles muy diferentes, pero con un punto en común. Que se puede, se puede, se puede hacer. Y cada uno, y cada uno comenzó como comenzó. Pero al final hemos llegado al mismo punto en el que nos ganamos la vida, trabajamos de día a día, pagamos nuestras facturas, vivimos en torno al ecosistema WordPress. Así que si nosotros pudimos, vos, por supuesto que vas a poder. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Spotify. Si andas por estos lugares y me regalas un me gusta, un like, un corazoncito verde, una recomendación, cinco estrellitas, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Y hablando de WordPress y de hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv, donde vas a tener todo lo necesario para aprender a crearte tu propio hosting VPS y tus propias webs con WordPress. Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar con el podcast. Continuamos mañana. Hasta mañana. Salud. Salud.